I, Madman, también conocida como Lecturas Diabólicas, es una película de 1989 dirigida por Thibaut Takacs. Él es más conocido por haber dirigido The Gate, una película de unos chicos que abren un portal que atrae demonios. Algo destacable de aquella película eran los efectos especiales, diseñados por Randall William Cook, alguien que años más tarde ganaría tres Oscars por Lord of the Rings. Y trata sobre Virginia, una empleada de una tienda de libros usados que siente una pasión por las novelas de Malcolm Brandt. Este sujeto solo ha escrito dos novelas, y una de ellas es I, Madman, sobre un médico deforme y desquiciado llamado Alan Kessler que corta las narices, las orejas y el cabello de las personas y se las pone en su cara para complacer a una chica que le gusta. Pronto Virginia descubrirá que lo que lee se está volviendo realidad, y que este doctor lunático realmente existe, y la confunde a ella con la mujer que ama. El personaje de Virginia lo interpreta Jenny Wright. Ella había actuado en Near Dark, una película de vampiros que repasé anteriormente en el canal, y también participó en The Landmower Man, una película que parecía estar inspirada en un cuento de Stephen King, pero este quitó su nombre al ver que lo único que habían utilizado en la película era su nombre. En 1998, Jenny Wright abandonó la actuación y desde entonces no se sabía nada de ella. Incluso en un documental de Near Dark, I Don't Pass Dark comenta algo sobre esto. En 1989, la pantalla grande se llenaba de secuelas, de slashers, y la película de terror más vista fue una adaptación de Stephen King. Bueno, más o menos como ahora. En ese año apareció esta película que pasó desapercibida, e incluso seguramente pasaba más tiempo en las estanterías del videoclub que en los televisores de algunas personas. Sin embargo, para los fans de género, era una grata sorpresa. Es un slasher que se acerca por un momento más al giallo italiano de películas como Suspiria u Opera de Dario Argento, pero agregando esos elementos fantásticos que recuerdan más a Nightmare on Elm Street y un poco la historia del fantasma de la ópera. El villano está interpretado por Randall William Cook. Sí, el mismo que comentaba anteriormente que ganó tres Oscars por Lord of the Ring. Él ya había trabajado con este director realizando los efectos especiales de The Gate, y aceptó trabajar en los efectos prácticos de esta película siempre y cuando pudiera interpretar al villano. Y lo hace muy bien. No solo debió aplicarse la prótesis, el maquillaje y actuar, sino que también debió trabajar varias horas en animación para lograr la pelea que aparece al final de la película. Si bien en su momento el final no fue bien recibido por la audiencia, tal vez hoy se pueda apreciar un poco más la dedicación y el trabajo que se pusieron en él. I, Madman no es una película perfecta, pero es una linda curiosidad para los fans de los slashers ochenteros, de los efectos prácticos y, por qué no, para los fans de la literatura de terror. Se las recomiendo si aún no la han visto, y si la vieron, me encantaría que dejen un comentario, si les gustó, si no les gustó, y muchas gracias a los que están siguiendo estos 31 días de terror, y espero encontrarlos en el próximo video.